Híjole, es que ya tiene mucho tiempo, pasaron casi tres años, está muy convulso el tema en Coyomeapan. En lo personal creo que va a ser muy difícil que se lleve a cabo una elección tranquila en Coyomeapan. Yo creo que es algo que el Congreso del Estado debe de valorar si mejor se suspende la elección para que no vaya a haber algún problema mayor. Y creo que sería también una violencia por parte de ellos, es decir, que es de los celestinos. En este caso ninguna mujer, y más una mujer candidata, pertenece a ningún grupo político. Ella es una ciudadana como tal, en los municipios pequeños hay comadres, hay amigos, pero no quiere decir que si tú eres mi amiga, tú hayas llegado por ser mi amiga.